de los carreras, sí señor, vamos a bailar el tema titulado El Cóndor 96 Después de este tema viene el señor Omar Roca, sonido Fania 97 y todos sus chocos jugosos ¡Vámosela! Vamos a bailar El Cóndor 96, ¡qué bonito es recordar! Esta noche el famoso mon... ¡Escúchala tío! Sonideros latinos, ¡qué bonito rola! ¡Ey! ¡Pastrana TV! El famoso Chava Un saludo para la banda Sombras de la Noche El famoso Esteban Coyote Chiquilín El fantasma sonito HP Fania Y buen sabor, no seas malo Ponme la canción de mis noches oscuras de corazón El fantástico sonido, Caricia Esta noche, para el famoso Mosco Banda de Cacalotepec Star Locos Crazy, Álvaro Infieles Las Caracico Hermanas Fantasma César ¡Ajá! Como dice el famoso Chaguita Locos Crazy, ¡eso no! El fantástico sonido, Caricia Aquel pinche temazo, la famosa Alexa nos acompaña Ya tenés Chicharro, ¡míralo más! ¡Míralo! Esta noche su gran amor a la nena de Chonajita El famoso Marco Charly Papichula Agustina Pollo Richard Zampana Cumbias Hueso 114 Para Miguel Esta noche su gran amor a Mariana Colombianos de Zamba El famoso Tyson Jessy de Zamba Muñeca y el toro de Callejón El eco del famoso Tomás de San Baltasar Guajira Santa María Julio de Zopa Llegó Pancitas TV Ya lo sentí Por favor, Pancitas Por favor Ahí está Pancitas TV Esta noche Paquito Y su gran amor Camil Para el famoso César de Tlaxcalansí Guadair Lupita Porque un payaso me hace reír Una cebolla va a ser llorada Mi pequeña Jenny siempre te voy a amar Chaparrita hermosa Esa noche lo dice el famoso reo San Pedrito del Mar Paranoitos Club El famoso Jovas Mari Drosme Habitavo Borre Charly Ande la pequeña Emily La famosa brega en familia San Rafaelito Coma Cumbia El fantástico sonido Caricia Se llama el tono del noventa y seis Oye como dice Caricia Esta noche Un saludo para la familia Tornocal La gente de Santa Marta Sonido Arcángel La familia Cielo La Habana de los Teos Hoy como dice Esta noche el famoso Moby Todos los chocos jugosos Sí señor Las hermanas Almazán Andy Marisol Viene el señor Omar Rojo España Noventa y siete Oye como dice Mario y su gran amor La bella Yasmín siempre caricia de corazón El famoso Kiki Y su gran amor La orilla Lukey 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 Falaol es las calas Siempre con la ardilla La ardilla panzona Esta noche la apoyo María El Pollo Y su gran amor Lupita Barney Y su gran amor Nena Chonaquita la bella Papi Chulo Agustina Poeta Javis Narco Charly Richard Sompana Esta noche cumbias Buen ciento catorce Reinas del sabor Dubs impresionantes del sabor Chamagos Reventes Castilacra Gato María Chicas WM Sonideros de paz Del famoso Mario La hermosa carecita Y su gran amor Miguelito Maritos Gipi Juntos 96 Chicos de la oscuridad Y Chacal Caritas Y Chambas Y el famoso rico pollo Del sabor Salvatíos Cocodostra Cocodostra Cumbia Cumbia La ardilla panzona El primer aniversario Del barrio nueve siete Paña noventa y siete Un arroz, un clave Nancy y la niña Que voy a amar y que ve Que maten en su gran amor En Sanperna Apoyando caricia de corazón Cariciero de corazón Cocodostra Como dice Todos los renegados La USA El famoso muelas De mi compadre Word La bella Alexa C C C C Lobo cariciados de corazón Si señor Si señor Sabrazo Las hijas del pistón La agoniza ya se va Para los compadres del sabor Se va Sammy Yoki Omar Vico Chiripa Rojo Pedro Las comadres del sabor Hasta San Gregorio Hasta San Gregorio A Tompa Dexter TV de corazón Si señor Si señor Si señor ¡Gracias!